Ya lo hice ¿Ya? Ya lo hice, ya lo hice Ya están los 100 millones en la cuenta pero No hay que preocuparnos porque Todo lo que hice es imposible de rastrear Así que lo más importante es Mantenerlo Así todo calmado, que nadie sospeche Y la próxima transferencia pues cuando Cuando se pueda, pero hay que esperar un momento Si no lo podemos hacer las dos de una vez Excelente, excelente Daniel Muy pronto Vamos a estar disfrutando toda esta recompensa Uy si Pronto Pero es que mira, todo está exactamente Igual a como hace las transferencias de la empresa Mira Nadie se va a dar cuenta Esa es una enia Y si tenemos que ver que vamos a hacer con esos 100 millones de pesos Uy no, de todo Las ventas han estado bajando últimamente Ah si, si Pero Ah bueno mira, yo me había dicho Hace dos días que tenemos que hacer la contabilidad De los tres meses Más La ganancia de este mes es repartirlo entre los administradores Y todo eso, así que tenemos bastante trabajo Sí, sí, porque la venta se está bajando Bueno muchachos, ¿cómo están? Bien ¿Y usted jefe? Excelente ¿Y qué estaban haciendo? Eso es lo que le estábamos contando De que tenemos mucho trabajo por hacer Que usted me había dicho Y no había alcanzado a decir solo a Kevin Hasta ahorita pues Sí, y yo sugiero algo Yo creo que necesitamos Más equipos para la persona Sí Yo en verdad estoy trabajando con celular Y pues Y eso no nos afecta Porque yo soy más rápido Y es más lento Porque no tiene un buen equipo Pues eso se lo dices a la secretaria A ver Sí Yo creo que ya les voy a dar A ver Sí, uy, qué hambre Sí, vamos a almorzar Nos vemos Adelante Con permiso Jefe Cerro 100 millones de pesos de la empresa ¿Qué? Acabo de minar todo el balance De los movimientos de hoy Llamé al banco y me dicen Que todo fue completamente legal Normal Como sale el dinero de la empresa Esto está muy raro Alguien nos lo está Es imposible rastrearlo Ya lo intentamos Y no ha sido posible ¿Qué haces? Vas a hacer una cosa Llama a seguridad Y a todas las personas que trabajan acá Que nadie salga de la empresa Ok ¿Listo? Listo Qué rico palito Me regalan los por favor Casi, casi Dios mío Se me va a salir del corazón Te lo juro Pero tranquilo Tranquilo Todo va a salir muy bien Para la próxima vez Sí ¿Qué te iba a decir? Tenemos que concentrarnos mucho Porque la segunda puede ser hasta más peligrosa Porque ya están alerta de quién roba Sus 100 millones de pesos Esta fue sencilla entre lo que cabe Así que la próxima va a ser peor Yo soy muy nervioso Es demasiada gente Sí, pero igual Es que si nos descubren Imagínate Se nos acaba la vida Literal Pero ya, güey Tenemos que pensar muy bien Cómo lo vamos a hacer Porque de esta vez No se salgan Igual 100 millones me parece muy poco Yo quisiera ir por más ¿Más? O es que 100 millones Te parece que nos va a solucionar la vida Nosotros, ¿o qué? No, pero no podemos hacer Dos robos grandes y seguidos Hay que arriesgar Porque quien no arriesga No gana Para mí Hacer ese robos grande El último Y ya largarnos de aquí Es la esclavitud que Uff, me tiene estresada Bueno, entonces ¿Qué proponen? Pues yo propongo esperar unos días Un par de días Dos, tres días Y volver a intentarlo Total Bueno Si nos descubren Perdemos muchísimo Pero si no Ganamos mucho más De lo que perdemos Así que Igual no podemos hablar mucho Porque nos pueden como Vigilar Bueno, si hay que más Si, si Después vengo para el palito Gracias 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 Hey Jefe, buenas suertes Ya me enteré Qué pasó con los cien millones ¿Qué? Déjame ver si no hay Ok No se ve nadie por ahí Fueron Daniela y Kevin Ah Sabía Es que yo no sé Cómo pude confiar en ellos Y hace rato Entré en la oficina Y lo vi Nos vi hablando Y yo como que ¿Qué están haciendo? Porque lo vi un poco raro Pero ellos como si nada Nos mandé a almorzar Luego entraste a estudiarme La noticia Sí, yo Cuando salí Cuando tú saliste Yo salía tras tuyo Y iba por el pasillo Porque iba a almorzar Y me dejé encontrar los dos O sea, estaban planeando Sacar cien millones más Ay No descarados Es que no encuentro la manera De cómo O sea, cómo agarrarlos No tienen una idea No, he intentado De todas las maneras posibles Sin no Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar Que lo hagan Porque tienen tenido Volverlo a hacer Entonces vamos a dejar Que lo hagan Tú Te vas a encargar De que el sistema Se caiga Y que no lo puedan hacer Ok Cuando eso pase Se va a dar una alarma Y tú tienes que estar pendiente Para llamar a seguridad Y que nadie salga Ok Hasta ahora solo sabemos Que son ellos dos Pero no sabemos Si hay alguien más Que esté implicado Listo Ok Pero por favor Voy a confiar en ustedes Espero que no me defraude Claro que sí Listo Listo Sigan trabajando normal ¿Listo? Como si no hubiese pasado nada ¿Qué parte de tu descarada? No Estoy tratando pero Está como más lento hoy ¿Y esa alerta roja de qué? No sé Me acabé de salir No, no Pero si me voy para atrás Eso ya se debería quitar A ver Ay no Que me pones nerviosa A ver, a ver Ay no No se quita ¿Qué pasó? Bueno No creo que sepan Que viene desde mi computador ¿No? No, no No pasa nada De igual forma Tenemos que seguir Como lo planeamos ¿Listo? No, no Pero es que esto es Demasiado raro ¿No? ¿Pero qué pasó? Ya Reinicielo O haga algo No sé No, no Ahora mi teléfono No hace nada Ahí se quedó No quiere hacer nada No Yo como que me voy Buenas Querida Daniela Tranquilito Muévete Muévete Hola señora oficial Muévete ¿Qué está pasando? Seguro hay un pequeño error Acá Muévete ¿Quién es? ¿Qué se cree? Vamos Yo Quieto, quieto, quieto Les puedo explicar Todo Y si quieren Se los explico con detalles No sé ¿Qué estás intentando decir? Jefe ¿Qué? ¿Qué pasó? Quieta ¿Qué pasó? Se Se cayó, ¿cierto? El programa ¿Sí? ¿Se cayó? Por eso Ahí sí Se cayó Mira Pues ¿saben una cosa? Ese día Que yo entré Y les dije Cómo estaban Y todo eso Sospeché Y al ratito Miren Llegó ella Y me dijo Todo Lo que ustedes Estaban haciendo A mí me pareció Muy extraño 100 millones de pesos Así Como si nada Descarada ¿Qué tienen para decir? Habla A ver ¿Qué tienen para decir? Habla Tú principalmente ¿Qué tienes para decir? No me arrepiento de nada No se arrepiento de nada No te arrepientes de nada Ah Y aún así O sea No les bastó 100 millones de pesos En un día Querían 100 millones más Pero Gracias a ellas Yo pude descubrirlos Porque ya pasando por el pasillo Escuché perfectamente De lo que estaban hablando Y perfectamente De lo que estaban planeando Así que por eso Instale lo que instalé En la laptop ¿Sabes qué me sorprende? En la cuenta de la empresa ¿Qué te sorprende? ¿Sabes qué es lo mejor? Que tuve que hacerlo otra vez Para que se dieran cuenta Quién era yo Porque si me hubiese robado 100 millones de pesos Lo hubiese disfrutado Demasiado Así que me parecen un poco Ineficientes como empresa ¿Sabes qué es lo que va a pasar ahora? Que tú Y tú Se van a quedar sin casa Para ver si con 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 eso Pueden reponer El dinero que se robó Porque Sus casas como que No valen tanto Pues ya lo pregunté Con el banco ¿Lo llevo? Por favor Bueno Me puedo creer Más inteligente Que ustedes entonces Inteligente Por inteligente Las agarré Por inteligente Es que de verdad Que no lo puedo creer Ella era ¿Saben qué? Le había Cogido mucho cariño Y la iba a ascender Pues la iba a ascender Porque yo pensaba Que era la que mejor Se había portado de todas Sin ofender ¿No? No Sí, yo entiendo Y quiero que me disculpen Porque en otras ocasiones Quizás fui Un jefe grosero O qué sé yo Me disculpen Y gracias por Por hacerme caer en cuenta De quién Verdaderamente tenía En la empresa Gracias a eso Pues el puesto Era para una Pero ahora se lo van a tener Que compartir Porque tanto tú Como tú Se lo merecen ¿En serio? En serio Las voy a ascender Desde el lunes Las dos empiezan El nuevo puesto ¿Sí? Bueno Se pueden retirar Y por favor Si les preguntan algo De lo que pasó Porque entró el oficial No hay respuesta Simplemente fue algo Fue un ensayo De cualquier cosa Pero no digan nada Todo está bien Se pueden ir Muchas gracias Gracias Hasta luego Toma Lleva esto Y lo pones en la oficina Claro